Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar de regreso conmigo. Hoy les tengo un tema preparado demasiado interesante. Les voy a estar explicando todo acerca de las complicaciones de la diabetes. Así que alístense, tomen papel, lápiz y prepárense a tomar muchas notas porque van a aprender bastante el día de hoy. Las complicaciones de la diabetes se dividen en dos áreas. La primera es la área microvascular y estas son las complicaciones que hace la diabetes en los capilares más chicos. Y las otras complicaciones son las complicaciones macrovasculares, que quiere decir las complicaciones que hace la diabetes a los tejidos sanguíneos más grandes o a los vasos sanguíneos más grandes. Las complicaciones microvasculares se presentan en todo el cuerpo. Vamos a empezar con la primera, que es el daño en los ojos. El daño en los ojos causado por diabetes se llama retinopatía. Este es el daño que es causado a la retina del ojo. La retinopatía no siempre se presenta con síntomas. Muchas veces el paciente no tiene ni idea que nada está pasando, pero en ocasiones se puede presentar con visión borrosa. O sea, que si se presenta con síntomas, usualmente ese es el síntoma. ¿Cómo se detecta la retinopatía? El examen de los ojos de la diabetes debe ser hecho una vez por año mínimo para detectar cualquier daño temprano de retinopatía, obviamente causado por la diabetes. Si hay daño de la retina, entonces posiblemente el examen tenga que hacerse un poco más seguido, pero por lo general es por lo menos una vez por año. Y esto nuevamente es porque muchas veces no trae síntomas, o sea que si no hacemos el examen no sabemos que el problema existe. El segundo daño que voy a discutir es el daño de la diabetes a los riñones. Este daño se llama nefropatía. La nefropatía es la causa número uno de daño terminal a los riñones que termina en, o sea que llega a causar diálisis. Y eso me hace recordar que la retinopatía es la causa número uno de ceguera en los países desarrollados a nivel mundial. Y esta, la nefropatía, que es el daño en los riñones, es la causa número uno de daño en los riñones terminal en los países desarrollados nuevamente. De la manera que se presenta es por daño de la glucosa o del azúcar a los capilares chicos de los riñones y esto hace que los riñones ya no funcionen de la manera que deberían. Bien, usualmente el riñón funciona como un filtro. Filtra todo lo que se va a salir en forma de orina y obviamente retiene todo lo que el cuerpo necesita. Pero con el daño de la diabetes, este filtro ya no funciona de la misma manera y el cuerpo empieza a sacar proteína. Proteína, entonces nosotros empezamos a orinar proteína. Normalmente nosotros no deberíamos orinar ningún tipo de proteína porque las proteínas son muy grandes y no permite, el filtro no permite que salgan, pero cuando el filtro se daña, entonces ya estas proteínas pueden salir. Ahora, lo importante es que esto tampoco trae ningún síntoma. Usualmente no duele la espalda o no duele al orinar o no se presenta con ningún tipo de síntoma. Entonces es extra importante hacerse el examen para poder detectar un daño temprano. ¿Cómo se hace este examen? Es a través de un examen de la orina y normalmente se hace por lo menos una vez por año. Si hay daño en los riñones, entonces hay diferentes cosas que nosotros podemos hacer para proteger los riñones para que no continúen sufriendo el mismo daño por la diabetes. Pero obviamente la protección número uno es cuidarse de la diabetes, tener la diabetes controlada y o prevenir diabetes, obviamente. El tercer daño que voy a discutir microvascular es el daño en los nervios. Este daño se presenta en tres diferentes órganos. El primero es el cerebro. Con el tiempo, los nervios del cerebro sufren daño por el exceso de glucosa y esto causa pérdida de memoria y puede llegar a demencia. El segundo daño es el daño que la diabetes causa en los nervios del sistema reproductivo masculino y esto hace que la persona sufra de impotencia. Diabetes es una de las causas más comunes de impotencia en los hombres. Y el tercer daño en los nervios es el daño en las piernas y en los pies y esto se presenta con cosquilleo y con adormecimiento de las piernas y con el tiempo el paciente puede perder sensación completa, pero es un proceso bastante incómodo y doloroso y es la complicación de diabetes más común de todas y todas las demás son súper comunes, o sea que esta se presenta todavía más que cualquier otra. Ahora vamos a pasar a las complicaciones macrovasculares. Macrovasculares refiriéndome a los vasos sanguíneos más grandes o a las arterias más grandes o a los capilares más grandes. Este daño es causado por el proceso de formación de placa o aterosclerosis. Cuando se forma la placa en las arterias hace que haya obstrucción de la sangre, entonces la sangre que va por las arterias ya no puede ir con la misma facilidad porque se está formando placa adentro de las arterias y con el tiempo esta formación de placa puede llegar a diferentes condiciones que pueden causar muerte, que pueden ser fatales. La primera es una embolia o un derrame cerebral. La diabetes puede causar daño en los tejidos causando formación de placa y causando un derrame o una embolia cerebral. Y esto obviamente puede ser fatal. La segunda complicación macrovascular de la diabetes tiene que ver con el corazón. La diabetes nuevamente con el proceso de la formación de placa puede llegar a cubrir las arterias del corazón y cuando hay un bloqueo completo puede el paciente o la persona sufrir de un ataque al corazón, que nuevamente puede ser fatal. Y la tercera complicación es la enfermedad arterial periferal, que es cuando la circulación de las piernas no es adecuada nuevamente. Por la formación de placa ya no llega la misma cantidad de sangre a las piernas y con el tiempo esto puede llegar a gangrena y amputaciones. Aparte de todas las complicaciones físicas que tiene la diabetes, la diabetes causa muchos más problemas para las personas, muchas más complicaciones. Pero estas complicaciones usualmente no son habladas frecuentemente. Estas complicaciones incluyen pérdida de dinero por falta de trabajo o pérdida de trabajo a causa de la diabetes. La diabetes con las complicaciones muchas veces causa que las personas no se sientan bien o requieran hospitalizaciones o requieran días fuera del trabajo. Entonces esto hace que las personas o pierdan el trabajo o tengan una pérdida financiera a causa de la diabetes. Lo segundo también es bastante costoso. Usualmente una persona diabética que necesite de todo tipo de control requiere bastante dinero mensual para poder cubrir con los gastos de medicinas más todos los exámenes que se necesitan hacer al diario para poder mantener la diabetes bajo control. Y lo tercero son las limitaciones en la vida. Obviamente no poder a lo mejor comer lo que quisieran comer. Si están en diálisis, si tienen problemas de los riñones, si ya tienen ceguera, si tienen alguna complicación seria, obviamente la calidad de vida va a ser afectada tremendamente. Entonces nuevamente le recuerdo que cada una de las complicaciones que expliqué hoy se puede prevenir. Todas las complicaciones son preventibles, prevenibles. Entonces por favor los invito, trabajen en vivir una vida saludable, tomar decisiones mejores para su salud. Por favor compártanlo. Si conocen a alguien que tenga diabetes, amigo, conocido, por favor compartan este video. Este video puede ayudar a muchas personas. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos la próxima vez. Chao.